Y con motivo de la visita del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, a la República Islámica de Irán, vamos a revisar algunos datos de la relación entre las dos naciones. En el año 2001, el entonces presidente Hugo Chávez viajó a Irán para estrechar relaciones entre ambos países, tras la llegada a la presidencia iraní de Mahmoud Ahmadinejad en 2005. La amistad entre Caracas y Teherán se consolidó en el gobierno de Hugo Chávez, las relaciones bilaterales entre Venezuela e Irán se dinamizaron hasta lograr la firma de más de 300 acuerdos. Entre los convenios más importantes destacan los suscritos en el área energética, industrial, infraestructura y alimentación. El 16 de septiembre de 2014 se reúnen en Caracas la octava comisión mixta Venezuela-Irán, en donde se acuerda revisar y fortalecer las alianzas comerciales y de cooperación. El Irán sobre los naciones de dólares.